No, chico, por acariciar tu piel asomada, me muero, me muero, por apaciguar tus ansias internas, me muero, me muero, por desabrochar tus ropas modernas, me muero, me muero, por apaciguar mis ansias internas, me muero, me muero, me muero, por alborotar mi pelo negro, entre tus abalas calientes, me muero, me muero, y me muero, por enamorarte, me muero, de tus labios impacientes, Ay, ay, por que van a Vientre, convientre Igual que antes y que el día Y nos encuentre En un abrazo diamante Ay, por entregarte Todas mis cosas Y en ti sembrar Todas mis rojas Por adorarte como yo quiero Ay, ay, ay Ay, me muero Me muero Adoro La calle en que nos subimos La noche en cuanto nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Amor Amor La forma en que sonríes Ay, el modo En que a veces me riñes Amor La forma en que caminas Y hasta cuando suspiras Yo te adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Y cerca de mí No separarme De ti Dios 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 Eres mi existencia Y mi sentir Eres mi vida Eres mi vida Eres mi sol Eres 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 Mi noche El pechito de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Lo dulce que hay en tus labios rojos La forma en que me miras La forma en que me miras Y hasta cuando acabinas Yo te adoro Vida mía Y yo Ay, yo te adoro Ay, yo Ay, yo Te adoro Te adoro